¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al siguiente capítulo de lo que es Mario Plus Rabbit Kingdom Battle. En el capítulo pasado vencimos al primer miniboss que es el rabbit piraña plant y pues vamos a regresar rápidamente para allá. Me puse, les decía que en el capítulo pasado me puse desde acá en lo que es el castillo de Peach más que nada para tener un punto de inicio para este capítulo. Entonces ahora sí vamos a continuar. Ya después de eso creo que ya vamos a la mitad del primer mundo. Ahorita va un poco lento por lo mismo de que les decía como son los tipo niveles de tutorial. Vamos a toparnos todavía con algunas mecánicas lentas pero después de aquí va a ser mucha, mucha... ¿Cómo decirlo? Mucha convivencia frenética entre todos los combatientes que vamos a ir conociendo. Ok, esta es una pequeña zona de desbloqueables. Vamos a ver si encontramos cómo abrir todo esto. Probablemente ya lo notaron pero hay muchos rabbits por ahí haciendo cosas sin sentido y es como que el atractivo también del modo encontrar eso. Oh miren este es uno que les había mostrado en el primer capítulo uno de estos. Es un mundo, yo le llamo un mundo fugaz porque hay que rápidamente resolver todo en poco tiempo. Ataque Spike. Ay pues recordemos hasta a mí se me había olvidado que ya rescatamos al Luigi así que ya tenemos alguien nuevo para usar en la aventura. Y ya tenemos el árbol de habilidades también. Vamos a... Ahorita antes del primer combate le vamos a echar un vistazo bastante bueno a eso. A ver encendimos verde y había por acá bloques verdes si no mal recuerdo. Aquí está. Ahora había acá delante azules y ahí está el interruptor amarillo. Esto es más que nada como para que se den cuenta porque va a haber muchos interruptores con estas marcas. Estos colores precisamente. ¿A cuál le dimos? Al amarillo. Aquí atrás quedaba que amarillo. Sí, ahí está. Y había rojo de este lado. 4, 5, 6, 7 y ahí está la octava. Perfecto. Sí, estos son. Recomiendo que se fijen más en los dorados, que son los que normalmente traen armas. ¡Aplasta Bowser! ¡Oh, y es que ya vamos a empezar con las armas secundarias, amigos! Ahora sí. Se viene bastante bien. Hasta yo lo había olvidado. Hasta donde yo sé, ya desbloqueamos ahora sí todo. Ya nada nos falta el cofrecito que se ve de ese lado, pero se accede por otra área. Aquí necesitamos esos interruptores para avanzar, pero por ahora no podemos. Mundo 1, 6. Ya como ya suele ser clásico, que los mundos de Mario se dividen por el número del mundo y el número del submundo, por así decirlo. Ok, como ya estamos entrando en la primera batalla, vamos a ir a lo del árbol de habilidades. Tenemos 10 para rellenar. Miren, aquí desbloqueamos las armas secundarias, así que vamos a darle a esta. Ah, pero también necesitamos activar 10, 10, el pisotón. Me voy a ir por las armas secundarias por ahora. Esta habilidad, créame que es muy buena, la desbloquearemos más adelante. Rapid Peach necesita 20, así que por ahora no vamos a poder. Rapid Luigi lo que puede es activar lo de debilitar enemigos. Si hay enemigos muy muy fuertes, Rapid Luigi puede ayudarnos a aguantar más. Ah, y miren, podemos activar el sentinela de Luigi. Que ya lo veremos, es una de las cosas más útiles que hay. Vamos a seleccionar a las armas apropiadas para cada quien. Miren, esta es la arma básica, que es un martillo que es de corto alcance. Esta es la que nos dan con el DLC, así que la voy a usar. Otras, miren, para eso son las monedas, para desbloquear las que hemos ido abriendo. De Luigi vamos a ponerle... Miren, ya tenemos incluso una más fuertecita que la del DLC. Vamos a darle primero a esta, el sentinela. Por ahora, para no gastar todavía las monedas, voy a darle la pixelada. Y vamos a ponerlo en el equipo. Que va a ser Mario, Rapid Peach y Luigi. Este es el dúo que más van a ver que use, porque es uno de los mejores en mi opinión. Ok, miren, como Luigi tiene un sentinela, a Luigi lo vamos a usar para que Rapid Peach se impulse, ya que ella sí necesita mayor apoyo. Con Mario todavía no habrán enseñado a un martillo. O sea, ya que no hay nada. Con Mario todavía no habrán enseñado a hacer el martillo. Con Mario todavía no habrán enseñado a hacer el martillo. Por otra forma. Pero sí vamos a usar esta vista Luigi es el sniper del equipo Su vista de héroe llega muchísimo más lejos Y también su arma Pero aparte tiene el sentinela Que pueden ver aquí que daña Daña y se mueve en el campo Y no solo eso Si no llega a su objetivo en un turno Va a seguir en el campo como si fuera un aliado más A Rabbid Peach tan siquiera la vamos a proteger Ah muy bien, que bueno que le pusimos el escudo Y ahí se quedó pegado con la mía Va a llegar un momento en el que el escudo de Rabbid Peach Va a absorber casi todo el daño Y no le van a hacer casi nada Entonces va a ser como que nuestro tanque Desde aquí le podemos dar perfectamente a esos Ok, Luigi es el que necesitamos mover un poco más Luigi no va a tener nadie al alcance en este turno Así que simplemente lo voy a cubrir Desde aquí incluso podría Empezar a dañar cobertura Miren con él podemos aquí eliminarlo con el martillo Es de corto alcance pero voy a golpear muchos enemigos Entonces es muy buena arma Se me hace que Luigi si se puede impulsar con Mario Ah pero no llega tan tan lejos Ah pero va a tener su sentinela Y ese si puede ayudarnos Así que vamos a mandar al sentinela Hacia allá Y vamos a aprovechar a Rabbid Peach Yip 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 Desde aquí sí le puedo dar a ese. El carrito ahí me equivoqué porque lo dejé sin objetivo, pero... ...igual nada más era para mostrarles ya más adelante porque, si se fijan, tiene muy poco alcance. Todavía está muy básico ese carrito. Todavía está muy, muy básico, entonces ahorita no nos va a servir tanto. Pero créanme que después va a ser una de las cosas más vitales que van a existir. Ahí les recuperé un poquito de vida. A Luigi ahí es el que más hay que cuidar porque Luigi es el sniper. Y es muy técnico, pero a la vez también es muy, muy débil en cuanto a vida. Es el que menos vida tiene de todos los personajes. Y ahora otra mecánica. Que es un chum cadenas y que está por morder a quien esté más cerca de él. Y no discriminará a tanto enemigos como nosotros. Entonces hay que asegurarnos de que no seamos lo que esté más cerca de él al final de cada turno. Me voy a ir de esta manera. Miren, fíjense hacia dónde está apuntando. Incluso si nosotros nos acercamos. Pone como que estamos en riesgo de estar muy cerca. A Luigi es el que tenemos que poner más a salvo. Miren, Luigi sí puede golpear a este de aquí atrás. A Luigi lo voy a dejar como el sniper hasta acá. Y lo voy a mandar pero a perseguir a los que están lejos para que se siga moviendo. O bueno, aquí no va a poder porque hay uno más cerca. Como le dice el sniper, su vista de héroe es de las más útiles y mortíferas que hay. Aquí nos vamos a arriesgar un poco. Así que voy a ponerle el escudo a Rabbit Peach. Con Mario voy a intentar pero... Le voy a dar solo un poco de daño a este. No lo quiero matar porque si no sería yo el perjudicado. Y ahí va el chomp cadenas. Y ya, lo eliminó y no se fue por mí. ¿Si vieron desde dónde llegó Luigi? Ok, ahora aquí está el peligro porque Luigi se quedaría muy cerca del chomp. Así que necesitamos tratar de acabar este turno. Primero con Mario vamos a agarrar más distancia. Y no pude acabarlo en este turno. Va a recibir Luigi un buen mordisco. Pero bueno, ni modo. Ahí me falló un poco el cálculo pero ya está. Ah bueno, era el último así que no importa mucho dañarlo. Ya recuperamos toda la vida. Y completar estas misiones nos da puntos para personalizar en el árbol de habilidades. Ok, un poquito de exploración libre. Vamos a partir por aquí. Cañoncito. Ah, el botoncito es para girarlo hacia allá o hacia allá. Primero hacia allá, hacia donde estaba. Ok, aquí podemos bajar. Podemos ir para allá. Podemos girar el puente hacia el otro sentido. Y si se fijan, no sé si lo notaron, pero el Luigi está de nuestra parte. Ahora en el equipo, los que tengan elegidos actualmente en el equipo serán los que nos sigan. ¿Este botoncito era para girarlo hacia allá o qué? Por ahí podríamos continuar, pero como necesitamos que... Quiero agarrar ese cofrecito que está fácil, voy a girarlo. Vamos a girarlo un momento y regresamos. Porque a veces dentro de estos... De estos y de los plateaditos puede haber orbes para el árbol de personalización. No me acuerdo exactamente si siempre... Es en los plateados, pero por si las dudas no quiero arruinarlo. Porque créanme que cada punto de personalización cuenta. Ahora sí estamos listos. Me gusta mucho gráficamente cómo se ve el juego. Los mundos se ven muy vibrantes. No tienen un detalle enorme, pero se ven bastante bien. Ayudan bastante a la ambientación. Ese puente está roto. Mundo 1-7 Y ya estamos acercándonos a niveles peligrosos, amigos. Poco a poco ahora sí ya vamos a irnos acercando. Miren, aquí también... Fíjense bien en todo esto porque aquí es donde entra el backtrack. Si quieren conseguir el 100% hay que acordarse de todos esos detallitos. Aquí hay que derrotar a 5 enemigos, pero si se fijan solo hay 3 de momento. Entonces hay que tratar de aguantar hasta que aparezcan los demás y seguir eliminando. Ahora vamos al árbol de habilidades, ya que a Mario necesito darle sí o sí esta habilidad. Esta es la habilidad icónica de Mario que le permite saltar sobre enemigos. Ahora sí, vamos a... Miren aquí. Vamos a... Le tengo que decidir entre usar dos de estos acelerones. O darle la habilidad de curar o activarle sentinela. Porque cada una cuesta bastante, pero como necesitamos llegar a más distancia, voy a activarle sentinela. Rabirlo y yo ahorita no puedo hacer mucho. Estas dos habilidades son como que las que menos sirven porque da más monedas y aparte da más bonificación por estar en el terreno elevado. No recomiendo subirlas. Ya iremos elevando a todo esto. Así que por ahora vamos a dejar al Vigi también así. Nada más como Rabbit Peach no tenía su sentinela. Vamos a darle un apropiado. Que es el del DLC. Ahora sí. Como Luigi es nuestro francotirador, a él lo tengo que tratar de dejar bien protegido. Así que a él lo voy a elevar. Rabbit Peach desde aquí nos va a ayudar. Y ahora Rabbit Luigi. Perdón, a Luigi. Este no es Rabbit Luigi. A él sí que lo voy a poner aquí en terreno alto. Ah, perfecto. Eso quedó como anillo al dedo, amigos. Iba a poder usar su vista. Ahora con Rabbit Peach aproveché para dejarla aquí porque ahora tiene el sentinela. Ahora miren aquí. No más porque no alcancé, pero hubiera podido hacer el salto pisotón. Después iremos expandiendo estas habilidades. Las armas secundarias tardan también en refrescarse. Así que traten de no usarlas solo porque sí. Rabbit Peach no necesita su escudo en este momento. Así que vamos a terminar. Y ahí desperdiciamos la vista del lebre porque pensé que se iba a mover más. Muy bien, ahora voy a mantener a Luigi aquí cerca de este tobogán para que pueda tener una vía de escape rápido. Y sería todo. Ok, qué bueno que sí lo puse cerca del tobogán. Necesito que huya. Voy a necesitar mucho apoyo. Están apareciendo todos desde aquí. Creo que a Rabbit Peach la voy a dejar aquí. Para que ella sea quien cubra a ese que va a entrar. Y como sé que es muy probable que la disparen desde ahí, ahora sí le voy a poner el escudo. La estoy dejando hasta cierto punto un poco descubierta a propósito. Y necesito a Mario aquí porque va a poseer el apoyo de Luigi. A Luigi nada más lo necesitamos lo más lejos que se pueda de las situaciones peligrosas. Así que mínimo le va a dar un poco de cobertura. Ah, sí, le dio ahí aún con esa cobertura. Muy bien. Vamos a hacer el sentinela ahí. Mario, si llegas hasta acá. Sí, perfecto. Nosotros vamos a apoyar a Rabbit Peach desde acá. Y ahora sí. Solo nos falta derrotar un enemigo. Pero me parece que ese no va a funcionar. Así que voy a mejor hacerle retirada. Y se fueron contra el más débil. Ahí quedó expuesto Luigi, pero no importa. Y ya con esto ya aseguramos la victoria. Nos quedaba todavía un turno más para seguir con el perfecto. Ya estamos muy cerca del final. Y ya está. Ok amigos, aquí esto es una de las cosas más peligrosas que existen en el juego, los arietes, son enemigos que se mueven en cuanto les disparas, es decir que van hacia ti Entonces lo importante aquí es que hay que tener cuidado cuando los golpeas con armas porque si los golpeas con el acelerón no pasa nada, entonces hay que tener mucho cuidado Aquí como necesito llegar al final de la zona necesito ver si Luigi ya tiene su habilidad No, necesito esta habilidad que le permita a Luigi hacer un salto de equipo doble Entonces por ahora voy a dejar descansar a Luigi porque tiene muy poquita vida para aguantar a esos Nada, vamos a asegurarnos de que Rabbit Luigi tenga sus armas actualizadas Todo bien Y Rabbit Luigi nos va a ayudar a debilitarlos en caso de que se nos acerquen mucho Bien, vamos a atraer a ese para irlo eliminando También como nosotros necesitamos avanzar hacia delante no importa mucho si lo golpeamos Desde aquí creo que si lo puedo debilitar, sí, miren Ahora que ya esté debilitado nos va a hacer menos daño Vamos a ponerle su respectivo escudo a Rabbit Peach Porque ahorita vamos a golpear bastante fuerte a ese enemigo Ah, miren, si tienen la duda o en la Tacticamp pueden ver cuánto se mueve si le disparamos Así que voy a aprovechar para darle con Rabbit Luigi Pensé que no iba a poderlo matar Así que por eso usé el escudo de una vez, pero ahí no importó mucho No hay enemigos aquí, así que no vale la pena gastarnos esto A la que necesitamos no dejar atrás es a Rabbit Peach Así que qué bueno que adelanté a Rabbit Luigi ¿Cuánto movimiento tiene Rabbit Peach? Tiene seis celdas, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco No llega, así que la voy a tener que arriesgar un poquito de este lado ¿Tú qué eres? Ah, es un Seaggy, no importa Lo que sí es que voy a poner la vista del héroe para que empezara a hacerles daño desde antes A Rabbit Luigi lo voy a dejar un poco expuesto, pero le voy a poner su escudito Vamos a ver qué tanto puedo mover a Rabbit Peach Ok, necesitamos que haya un compañero cerca para ayudarle Voy a hacer esto para ver a dónde tendría que poner a Mario Ok, si lo pongo ahí no pasa nada Voy a intentar, tengo 30% de probabilidad de dejarlo pegado, así que vamos a arriesgarnos Oh, muy bien amigos Las probabilidades jugaron a favor mío en esta ocasión Así que le puedo dar y él no se va a poder mover Y como lo importante es llegar al final, igual aquí no importa eliminar a todos los enemigos Y él se va a quedar ahí quietecito Ya nos va a empezar a perseguir uno por detrás, pero no importa No lo puedo golpear, pero miren Si le doy, voy a poderle hacer el salto Y tal vez me quede un poco expuesto, pero va a valer la pena Bueno, en realidad no, no vale tanto la pena porque el punto es avanzar Como Rabbit Peach es la que está más atrás, vamos a adelantarla Solo hay un enemigo atrás, así que no importa que dará al descubierto Y ya amigos, realmente acabo mi turno y ya Ese ariete no nos va a alcanzar ni de chiste Está puesto ahí para que... Para captar a los principiantes que van a estar todavía avanzando muy atrás Para básicamente enseñarles a usar las mecánicas de los saltos compañero y demás Y me dieron otros 10 orbes para el árbol de personalización y por supuesto que los voy a usar Vamos a ver por aquí Ok, ahí es el mundo 1-8 Ya estamos muy cerca del jefe Creo que como el jefe sí está tardado, no creo abarcarlo en este video Pero ya el próximo es segurito que vamos a ir con el jefe Oh, qué tramposos Se me acaba el tiempo Vamos, vamos, sí puedo, sí puedo, sí puedo Apenitas Asesino extinto Es una sentinela No sé si sea mejor, pero por lo menos es uno diferente para Luigi Ahora que va a haber sentinelas que pudieran ser más fuertes Pero hay unos que en cuanto a habilidades van a estar mejor Vieron que el arma de Mario en este momento tiene efecto de miel Con los arietes nos cayó de perlas Y tenemos que subir hasta allá arriba Así que lo más probable es que haga una batalla más Y luego continuaremos en el próximo capítulo Para por lo menos avanzarle a esto que es la torre de juguetes Me gusta mucho la construcción de mundos No tiene sentido, pero está muy bueno Realmente da mucho Así todo este ambiente, amigos Donde se ven los pasajes elevados y demás Da bastante de que hablar en cuanto al diseño de niveles Porque permite que las estrategias se vuelvan más sólidas Vamos a aprovechar que ya tenemos esos 10 orbes Que sí son muy, muy útiles Vamos a darle al pobre Rabbid Luigi su bazooka Bueno, ahí dice cohete, pero yo le digo Voy a decir bazooka, amigos Esta habilidad creo que voy a ahorrar Porque esta habilidad es muy buena Pero todavía no nos va a servir mucho Así que voy a ahorrar para tener esta habilidad Ah, y a Mario Bueno, Rabbid Peach Ahorita todavía me faltan 10 orbes Así que tampoco Y Mario Mario tiene el salto purificador Que ahorita no nos es útil Pero créanme que después Vamos a tener que tener sí o sí esa habilidad Así que vamos a ahorrar por ahora Muy bien, Luigi como siempre Nuestro sniper por excelencia Creo que sí conviene Aunque Mario puede saltar Y eliminar a este Va a quedar algo expuesto Aquí voy a hacer una jugada un poco arriesgada El carrito no va a llegar hasta allá Así que vamos a movernos Voy a poner a cobertura por aquí Oh, miren Le puedo dar desde aquí Así que uno menos para Mario Sí, conviene más No creí que fuera posible eso Yo creo que porque el Rabbid Está asomando la cabeza No creo que sea Rabbid Peach el blanco Pero igual ahí para amortiguar Ahí está Uno menos Este necesito ver rápidamente a dónde se va Oh, quedó ahí el 100% Luigi Eso es peligroso Pero sin problemas Aquí le doy rápidamente ¿El centinela sí le da? Sí Aquí no debería usar tanto el centinela Pero como si le hace bastante daño Lo voy a aprovechar Ahí me va a quedar en un punto ciego A menos que me ponga por aquí No, miren Ni de chiste logro llegar Oh, si llego Ah, entonces ya está muerto Y ahí lo tienen, amigos Muy bien Ha estado muy divertido Ya vamos Si se fijan Ya el juego ya evolucionó Ya tenemos más habilidades Ya tenemos armas secundarias Ya los mundos se están volviendo un poquito más Como que estratégicos Todavía si se fijan No he tenido problemas Y yo creo que cualquiera de ustedes Hubiera visto cómo vencer a los enemigos Espero ya, créanme Que a partir de que acabemos este mundo Ya las cosas sí van a ser un poco más complejas Así que muchísimas gracias, amigos Por seguir esta guía Y síganla Porque también A lo mejor Vamos a estar subiendo Skyward Sword En cuanto salga Junto con esta guía Así que los espero Cuiden Y para verlos En capítulo a capítulo Mientras progresamos aquí Y eso ha sido todo Por este capítulo, amigos Cuídense mucho Un saludote a todos Pero sobre todo Avisaí Guzmán Que es nuestro miembro del canal Un saludote, crack Espero que estés muy bien En dondequiera que estés Y que seas feliz Cuídense mucho, amigos Los estoy viendo en un próximo capítulo Recuerden que ustedes también Pueden aparecer aquí En esta sección Entrando en el canal Y presionando En el botón de unirse Les deseo lo mejor Como siempre Los saluda su amigo Rápido Gran Y nos vemos En un próximo capítulo Hasta la próxima Hasta la próxima